Tenemos un presupuesto para el ejercicio 2023 de 10.186 millones de pesos, lo que hace un incremento de un 151,8% con respecto del presupuesto 2022. Creemos que es un presupuesto que nos va a poder permitir trabajar en condiciones y bueno, venimos a hablar con los diputados y diputadas a explicar cuáles van a ser los ejes centrales de la política social y a su vez poder brindar todas las respuestas a las preguntas que tengan para nosotros. Resumidamente, ¿cuáles van a ser esos ejes? Bueno, los ejes de cada una de las áreas, estamos principalmente a hablar de lo que se hizo durante pandemia, que fue un trabajo muy silencioso el que se hizo de todas las áreas sociales, no solamente del gobierno provincial, sino de todos los municipios de acompañar, de que no solamente se acompañó a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también a muchos sectores comerciales, empresariales y bueno, después de esa pospandemia que es la que estamos trabajando, poder presentar los lineamientos de los programas nuevos que tenemos y también de los programas viejos históricos del Ministerio para poder decir y comentar dónde estamos. Como programas nuevos vamos a hablar de la Escuela de Guardavidas, vamos a hablar del programa Menos Mil Más Deportes, los Juegos de Integración, del programa RAFE, que es el refuerzo alimentario focalizado extraordinario que todavía sigue vigente y todo el desarrollo que se ha hecho de la economía social en este ámbito de la jerarquización que ha tenido en esta gestión como subsecretaría. ¿Es un presupuesto que prevé incrementar la ayuda social? Sí, por supuesto, a ver, principalmente tiene una gran inversión en lo que es la tarjeta social, va a duplicar o más aún el presupuesto que tenemos 2022, atendiendo que hay una situación inflacionaria compleja, al Ministerio nuestro no le toca trabajar sobre las variables económicas que nos ponen en una situación de este tipo, pero bueno, trabajamos y la decisión política ha sido de poder acompañar a los sectores más vulnerables a través del deterioro y de la erosión que hace a sus ingresos y al poder de adquisición de alimentos a los sectores más vulnerables. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!